tú estás así así de fuerte tío y te lo tengo que decir porque tomas esteroides o sea no te creas que porque llevan 30 años porque cuidas todas las comidas porque vas a gimnasio cinco días a semana entre las dos horas de cardio y cuidas todas las comidas basura no comes porquerías no comes procesados entrenas duro vas al límite no 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 eso no tiene nada que ver ya te llevas las comidas programadas las llevas en tu coche en tu nevera sabes no te saltas la dieta te comes una comida guarra si de que saltas algo te comes una comida limpia vas al gimnasio cinco días te machacas entrenas a tope vas al fallo a alta intensidad eso no vale para nada tío que lo sepas estás así porque tomas esteroides esta cosa es una tontería absurda que muchas personas sin ningún tipo de cultura sobre el entrenamiento fármacos o biología humana siempre están diciendo queriendo pues desvirtuar los progresos o los resultados de personas fuertes incluso esas personas fuertes aunque tomen esteroides evidentemente hay gente que toma esteroides yo nunca he negado el consumo de esteroides en algunas ocasiones o cuando me he preparado o en algunos momentos siempre con un uso razonable y controles médicos pero no eso no vale para nada si tú simplemente añades a la ecuación esteroides no comes correctamente no entrenas duro no eres disciplinado no cumples con un programa de entrenamiento adecuado y no es drena durante un montón de años los esteroides no te van a hacer absolutamente nada solo hacerte que te quedes calvo o que salga ginecomastia